En esta ocasión les traigo un plugin parecido al filtro desenfoque radial, bueno para aplicarlo estará el archivo descargable en la descripción del video, con un texto de ruta para aplicarlo en su Photoshop, bueno el uso de este plugin es sencillo, colocan el punto de luz donde deseen, y pueden acomodar la intensidad y color, dependiendo el tipo de fondo que usen, bueno, en textos es recomendable que sean tipo PNG, es decir imagen sin fondo, miren el pequeño ejemplo que les muestro, en imágenes también que sean en formato PNG, o imagen con fondo negro, miren los ejemplos. Espero este plugin se les haga útil, ya que podemos hacer anuncios tipo espectaculares, como presentaciones de nombres etc, bueno, si te sirvió el plugin, regálame un like, y comenta, bueno, espero vernos pronto con otra idea o plugin, recuerden, solo Photoshop. Comenta y suscríbete, pero pensando lo mejor, prefiero que te suscribas, necesito suscriptores de antemano, gracias.